Sí, vienen de tiempo atrás estos contratos que nosotros consideramos fraudulentos. Fueron contratos pantalla, porque se hicieron licitaciones, se estableció un precio por el pago de la energía que la Comisión Federal de Electricidad le compra a las empresas particulares, pero era nada más la formalidad, la pantalla, la faramalla, porque de inmediato entraba un anexo con otra tarifa. En la que se le tenía que pagar más a las empresas particulares, la mayoría de empresas extranjeras y destacadamente empresas españolas. Entonces, a todas luces se trata de un fraude a la hacienda pública y se están preparando las denuncias para proceder en contra de los responsables que deben considerarse en estas acusaciones a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y a los dueños accionistas de estas empresas. Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, consejos de administración, si ellos dieron estas autorizaciones y los que resulten responsables. Sí participaron, sí, porque se engañó durante mucho tiempo al pueblo, hablando de que se le daba subsidio a los consumidores cuando el subsidio se le entregaba a estas empresas. Subsidios no sólo por pagarles altas tarifas, subsidios también por no cobrarles el costo de la distribución de la energía eléctrica, el uso de las líneas de transmisión de energía eléctrica. Y también subsidio porque se permitía que aunque no entregaran el 100% de la energía, aunque entregaran el 40%, se les pagaba el 100. Entonces, todo eso es lo que se va a ventilar. Nunca se había garantizado tanto el derecho del pueblo a la información como ahora. Entonces, vamos a explicar en qué consistían estos contratos, porque no es un asunto nada más jurídico o de tribunales. Es un asunto que tiene que ver con la moral pública, para que nunca más se vuelvan a repetir estos atracos.